Aquí debemos investigar, ¿verdad? En este carro, vamos a ver acá el toque, ahí, justo ahí debemos verificar de dónde proviene una fuga de aceite que tiene el compresor. Compresor de aire, ¿no? Un compresor. Voy a chequear un momentito y ya vuelvo. Bueno, ahora, después de haber limpiado un poco, aquí podemos observar que es por los tornillos. Sí. Vamos ver. Vamos ver. Ya desarmé la aparente fuga. Es por estas tapas que ven aquí. Falta remover esta. Pero quería ver cuál era, o sea, qué tenía ahí, ¿no? Y, pues, tiene aquí, tiene, como vemos aquí, tiene ese empaque. La tapa que estaba verificando que estuviese plana. Entonces, vamos a ver qué puedo hacer con esto. Como ven, ya retiramos las dos tapas del compresor. Ahí pueden visualizar las miedas del compresor. Entonces, un poquito se veía aquí, pernullito. Eh... Limpiamos la superficie. Así. Limpiamos la superficie de la boca. Y, este, vamos ahora a buscar los empaques nuevos. Aplicamos un poquito de silicón. Y apretamos con servido torte. Ya por aquí tenemos el trabajo culminado. Las dos tapitas. Con servido torte. Con servido empaque. Un poquito de silicón. Un sellador. De alta temperatura. Y vamos a verificar, a ver si, a encender el vehículo, a ver si tiene fuga. Falta instalar una base que va aquí. Aquí, del bloque del motor al compresor, para que le dé firmeza. Y la vibración no aparta estos tornillos aquí en la carcasa del motor. Entonces, ahorita volvemos. Déjame encender por colocar la base y encender el vehículo. Aquí ya colocamos la base. Si. Ahí es poca. Vamos a esperar unos tres, cuatro minutitos. Para que seque un poquito el sellante aquí. Ya se le dio la torsión a los ocho correllitos. A los respectivos estos que están aquí también. A ver, pues. Muy bien. Entonces, vamos a esperar un momento para que seque el pegante un poquito. Y luego encendemos el vehículo. En la hora. Vamos. Ya se le dio la de coche. Con el que seque el agua. Vamos a ver qué es lo que pasa abajo, si se tiró la altura o no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Y bueno, ya que me estoy iniciando en esto, pues ya tendrán el día a día. Voy a tratar de montar un video todos los días o si no uno día por medio. Y ya estaré mostrándoles mi trabajo. Adiós.